Ya no puedo disimular Me tienes loco con tu forma de bailar Has cogido control de mi mente Y hasta de mi forma de pensar Que ya tengo curiosidad De como tú me lo harás Hoy tú y yo nos matamos Yo quiero saber lo que tú das Y así como bailas es que tú lo haces Entonces te quiero en mi cama ya Serías la maestra, yo tu estudiante Entonces se comienza la clase ya Ven y devórame, es lo que tú quieras conmigo Que sean privados tú y yo dándonos castigo Ven y devórame, es lo que tú quieres conmigo Y que tu cuerpo y mi cuerpo sean los castigos Tengo curiosidad si como lo mueves lo haces Y si con ese flow que tienes sabes cubrir toda la base Llegas y que te tiene clase con el chico interesante Ven a ir con gente de dinero súper importante Y suéltate que la noche se habla se entera Si tienes novio y no andas con él entonces andas soltera Toda la noche mirándote, buscándote la vuelta Solo avísame pa' cuando escapar de este cincuenta Primero ven y báilame, quítate la ropa de una vez Y diviértete, pasémosla bien, bebé Si así como bailas es que tú lo haces Entonces te quiero en mi cama ya Serías la maestra, yo tu estudiante Entonces se comienza la clase ya Ven y devórame, es lo que tú quieras conmigo Que sean privados tú y yo dándonos castigos Ven y devórame, es lo que tú quieras conmigo Y que tu cuerpo y mi cuerpo sean los testigos Faltan cinco minutos y la discosión nos acaba No sé mis intenciones, le van lo que haga La habitación, la cama, las ganas ya no aguantas Ya te vienes encima de mí a ver si como bailas lo haces Primero ven y báilame, quítate la ropa de una vez Y diviértete, pasémosla bien, bebé Ya no puedo disimular Me tienes loco con tu forma de bailar Has cogido control de mi mente y hasta de mi forma de pensar Que ya tengo curiosidad Que ya tengo curiosidad De como tú me lo harás Hoy tú y yo nos matamos, yo quiero saber lo que tú das Y así como bailas, es que tú lo haces Entonces te quiero en mi cama ya Serías la maestra, yo tu estudiante Entonces se comienza la clase ya Ven y devórame, es lo que tú quieras conmigo Que sean privados tú y yo dándonos castigo Ven y devórame, es lo que tú quieras conmigo Y que tu cuerpo y mi cuerpo sean los testigos LVDF, Baby Ray, junto a los favoritos Y vamos live El Prada, Kevin Yeri, Rosalieros Roma, estos postes del cliente K-Wonder Woman Army, la voz del futuro Baby Ray, Baby Ray, A-B-R-A to the Y Los favoritos Los Pobre Records Los Pobre Records U Poppygile La voz del futuro Los Pobre Páclips Los Pobre Records うわ Das calls functionality Los Pobre Records Gracias por ver el video.